La participación del Ayuntamiento de Estepona en este proyecto Semana Europea de la Movilidad implica la realización de una serie de actividades de educación y sensibilización ambiental que contaría con el patrocinio de varias empresas como Hidralia, la Unión Temporal de Empresas Ortiz, Saiz y Utival y Marinas del Mediterráneo. El programa de actividades comienza este mismo viernes 15 de septiembre con la transformación de una zona de aparcamiento en un original jardín de ocio gracias a la colaboración de la empresa Agrojardín, iniciativa que lleva realizándose varios años y que tiene como escenario la calle Terraza junto al paseillo. Los actos continúan el sábado con la gran fiesta de la movilidad con una marcha pasacalles con animación musical y un concurso en el que se premiará con 200 euros al vehículo sostenible mejor decorado. La jornada dará comienzo a las 5 de la tarde y culminará sobre las 9 de la noche con una gran fiesta en las calles Villa y Augusto Suárez, con sorteos y animación y la actuación de Javier Guerra, conocido como el músico de las bicicletas, que presenta su trabajo pedalear. El martes 19 habrá una gran marcha de la movilidad, en esta ocasión por un tramo de la senda litoral. Una caminata de 5 kilómetros que dará comienzo en la avenida Juan Carlos I y que finalizará en la zona del Padrón. El broche final será el 22 de septiembre, viernes, con el evento La Ciudad sin mi coche. Se trata de talleres destinados a escolares que se desarrollarán frente al orquideario, tramo de la calle Terraza que va a permanecer cerrado al tráfico de 9 de la mañana a 3 de la tarde, devolviéndole a los peatones su uso y haciendo de este espacio un gran escenario ambiental.